Con Antonio Machado Vosotras, las familiares, inevitables golosas, vosotras, moscas vulgares, me evocáis todas las cosas. O viejas moscas voraces, como abejas en abril, viejas moscas pertinaces sobre mi calva infantil. Moscas del primer hastío, en el salón familiar, las claras tardes de hastío en que yo empecé a soñar. Y en la aborrecida escuela, raudas moscas divertidas, perseguidas por amor de lo que vuela. Que todo es volar, son horas rebotando en los cristales, en los días otoñales. Moscas de todas las horas, de infancia y adolescencia, de mi juventud dorada. De esa segunda inocencia que da el no creer en nada, de siempre. Moscas vulgares, que de puros familiares no tendréis digno cantor. Yo sé que habéis posado sobre el juguete encantado, sobre el librote cerrado, sobre la carta de amor, sobre los párpados yertos de los muertos, inevitables golosas, que ni la ráis como abeja, ni brilláis cual mariposa, pequeñita, revoltosa, vosotras, amigas viejas, me evocáis todas las cosas. Anoche cuando dormía, soñé bendita ilusión, que una fontana fluía dentro de mi corazón. Di, ¿por qué hace que a escondida, agua vienes hasta mí, manantial de nueva vida, de donde nunca bebí? Anoche cuando dormía, soñé bendita ilusión, que una colmena tenía dentro de mi corazón. Y las doradas abejas iban fabricando en él, con las amarguras viejas, blanca cera y dulce miel. Anoche cuando dormía, soñé bendita ilusión, que un ardiente sol lucía dentro de mi corazón. Era ardiente, porque daba calores de rojo gar, era sol, porque alumbraba y porque hacía llorar. Anoche cuando dormía, soñé bendita ilusión, que era Dios lo que tenía dentro de mi corazón. El ojo que ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve. Para dialogar, preguntás primero, después, escuchás. Tu verdad, no, la verdad, y ven conmigo a buscarla, la tuya, guárdatela. Moneda que está en la mano, quizás se le va a guardar. La monedita del alma, se pierde si no se da. Buenas tardes.